Para no decir la palabra A, si lo haces y cumples el reto, te ganas 10 dólares, ¿ok? Ok, estoy listo. Ok, ya perdiste. ¿No? Sí, ya dijiste la A. No dije. ¿Sí le dijiste la A? Eso, no. Bueno, ya, escúchame, vamos a hacer como si hacíamos un survival, pero tú no tienes que decirla yo si puedo decirla, tú no puedes decirla, ok, ¿se vas? Ok, no. Ok, pero ven aquí. Sí, va, ¿qué hacías al principio para agarrar, para hacer un survival? Agarras un poco de madera, ¿verdad? Sí. Pero hay más que sí, ¿no? A ver. Estoy cogiendo roles. ¿Estás cogiendo? ¿Con quién? Esto se volvió más 18. Espera. ¿Verdiste? ¡Oh, puta! Va, 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 tienes dos intentos más, tienes dos intentos más. Ok, ok, sigo. Toma, va, ya agarraste madera, ahora, ¿qué más se hace para hacer un survival? Una. Le explotó el set, le explotó. ¡Otra vez! Ok, último intento. Vamos, va, ya tienes la mesa de crafteo, ahora agarras madera, toma, mira, toda la madera para ti. Y ahora tienes que hacerte que, mira, tienes que conseguir comida porque en cualquier momento te vas a morir. Y yo no te voy a dar de mi comida, ¿sabes? Tengo que comer. Ah, ok. Va, ¿qué vas a conseguir allá? ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama esto? Trigo. Trigo, ¿y el trigo qué sale? ¿Qué sale en el trigo? ¿Qué sale? ¿Qué? ¿Eso? ¿Qué te vas a comer, ceos? ¿Cómo que pen? Eso. Ah, ya, muchas gracias. Ok, ¿qué más, qué más haces según survival? Cuéntame. Ah, ¿vas a hacer un para abajo? Sí. ¿Y qué vas a hacer de un para abajo? ¿Qué más vas a hacer? ¿Qué vas a conseguir? ¿Qué vas a conseguir? ¿Pero qué estás consiguiendo? Coméntame. No, no, no puedo. ¿No puedes qué? Coméntame, coméntame, te escucho. Decirte cosas. ¡Ya perdiste! ¡Ah, por puta! Bueno, chicos, en la descripción está el canal de mi amigo. Nos vemos. Bye.